Shine on me, capítulo 1. Soy una chica mágica. Amore terminaba de colocarse el lacito rojo del cuello de su uniforme. Ahí se quedó mirándose en el espejo por varios minutos orgullosa de su físico. Era una joven de 17 años de largo cabello castaño y ondulado, ojos verdes, piel pálida y pequitas en su rostro. Tenía unas bonitas formas, media casi el metro 70 además de tener un lindo rostro. Amore era muy popular en su nuevo instituto, pero no solo por su belleza física, también por su agradable personalidad, tierna y dulce. Que orgullosa estoy juju, ahora la faldita se ajusta perfectamente a mis caderas sin apretarme, la dieta si dio resultado. Se dijo mirándose un poco el trasero en el espejo. Después cambió su expresión a una algo más melancólica recordando su pasado, sentándose en los pies de su cama y mirando al suelo reteniendo las ganas de llorar. Sucesos que vivió muy dolorosos, la muerte de sus padres y su tío en un accidente en el cual ella y su tía Nora fueron las únicas en sobrevivir. Venían muy contentos de una salida de fin de semana a un camping y a la vuelta se les cruzó una pandilla de jóvenes borrachos con sus coches tuneados haciendo a los chocar. Amore después de aquello, vivió deprimida por varios años, pues solo tenía nueve años y vivir sin sus padres fue muy difícil de superar, así como perder a su tío, un señor muy simpático que gustaba de hacer bromas y contar anécdotas divertidas. Amore comenzó a comer y comer perdiendo el control, engordó muchos kilos llegando a pasarse de los 60. Hasta que un día, a la edad de 14, comenzó a escuchar voces en su cabeza. Voces que siempre la advertían de cosas que sucederían a futuro. Esas voces sabían animarla, siempre la apoyaban, la decían cosas bonitas. A veces dudó de su cordura por escuchar voces pero, prefirió guardarse ese secreto, incluso a su tía a pesar de tenerle gran confianza tal cual fuera su madre, una mujer luchadora que a pesar de haber perdido a su hermano y marido, pudo salir adelante y trataba a Amore con todo el amor del mundo. Amore pensó que esas voces podrían ser sus padres y tío como espíritus, es por eso que feliz por saber que la seguían cuidando logró salir de su depresión, comenzando una dura dieta, haciendo ejercicio, trabajando algunas tardes como camarera en una cafetería y, cuando había recuperado su físico y confianza, cambió de instituto y, ahora con 16 años, su vida era muy diferente. Popular, atractiva, muy querida por todos, buena en los estudios y deportes además que vivía muy feliz con su tía, las dos se querían mucho porque solo se tenían la una a la otra. En fin, no debo llorar jeje, mis papás y tío se pondrán tristes y no ven así, debo ser fuerte, hoy es un día genial, iré de excursión con la clase al pueblo de Osalqui. Siempre quise viajar allá, los lugares con traducción son mis favoritos juju. Además, hoy es el plazo de, los tres meses de lo que tanto me advirtieron esas voces. ¿Algo pasará? Y así logró ponerse en pie, mirándose de nuevo en el espejo y después tomando su mochila, bajando las escaleras para tomar su desayuno y despidiéndose de su tía muy contenta, dándole un gran beso en la mejilla. Que te lo pases muy bien mi niña. Le dijo su tía Nora, después Amore salió de su casa, cerca se encontró con una compañera de clase con la cual tenía amistad. Esta se llamaba Marta. Allí de camino al instituto se pusieron a hablar del nuevo vídeo musical de la idola Liz Diney. A Amore le gustaba hacer cosas graciosas también, a veces hacía voces raras e interpretaba personajes con sus amigas. De hecho su actuación en una obra de teatro escolar fue la favorita de muchos. Pasado cerca de una hora, ya estaban todos en el autobús. Chicos, me pondré un rato la música jeje. Les dijo Amore a sus amigos, ella amaba ir con música cuando viajaba, sobre todo porque viajar en cualquier tipo de vehículo la traía malos recuerdos y la música la relajaba mucho. Estaba lloviendo desde hacía rato, cosa que a Amore la disgustaba un poco, los días nublados eran tristes para ella, le gustaba ver el sol en el cielo y recibir los rayos sobre su piel. Tronos se escuchaban cercanos y, al rato, apareció una de sus voces en su mente, por desgracia nunca sabía cómo era el timbre de esa voz, algo muy extraño pero, siempre hacía caso a esas advertencias. Rápido, agárrate a algo con fuerza. ¿Agarrarme, por qué? Hazlo, ya. Amore sin dudar lo más se agarró al asa que había en el asiento de enfrente. Y a los pocos segundos, un truno cayó cerca impactando contra el suelo rocoso del camino, la rueda del autobús se incrustó allá haciendo que se medio volteara y todos los alumnos cayeron al lado izquierdo dándose un buen golpe menos a Amore que estaba sujeta. ¿A esto se referían los tres meses, a mi muerte? Se preguntó suponiendo que así sería. Pero cuando pensó que algo peor ocurriría, un resplandor apareció frente a ella, nadie se dio cuenta de aquello debido a la situación, que poco después el autobús logró ponerse en su lugar sin nadie herido. Madre mía que susto Amore, ah, Amore. ¿Dónde estás? Preguntaba Marta alterada, pero a su lado Amore ya no estaba. Mientras tanto, nuestra protagonista apareció en un lugar muy diferente, algo así como la entrada de un bosque y, delante de ella, había un ser de no más de un metro, con largo cabello rosa, ojos rasgados de color verde y cuerpo azul que parecía una almohada, tenía también dos alas por brazos. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Eres quien me habla siempre en mi mente? ¿Yo? Yo jamás me he comunicado contigo, esta es la primera vez que lo hacemos. Le respondió la criatura con cara de tener bastante mal carácter. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Es este mi mundo? ¿Cómo va a ser este tu mundo? ¿Acaso no ves que esta especie de árboles no existen allá? Cierto Jeche, pero, ¿tampoco es para ponerse así? ¿Por qué me has traído aquí? Aquel ser cerró sus ojos tras un suspiro. Te lo explicaré resumido chica. Antes que nada, me llamó Fundica y soy la criatura encargada de ayudar a la humana elegida para salvar este mundo. No entendí nada, ¿salvar este mundo? Yo. Así es, salvarlo de las manos del malvado Trilomit. Un dios oscuro que se quiere apoderar de este planeta, tener todo el poder y ser el ser más poderoso obteniendo los poderes de los protectores del lugar, protectores de tú, deberás despertar de su letargo. En total, son nueve los que tendrás que encontrar y despertar. Estoy flipando, ¿por qué yo? Si ni siquiera pertenezco a este mundo. Preguntaba Amore insistente. Eso es lo que profesitó nuestro dios, que ha causado una gran pelea con el Trilomit, quedó en un sueño eterno pues, gastó muchísimo de su poder para reforzar el poder de los nueve protectores hace muchos milenios, haciéndolos dormir tras aquello, además de hacer dormir también a Trilomit también a un que, ese malvado, ya despertó, pero necesita el poder de los protectores para recuperar toda su energía. Entonces, ¿vuestro dios soñó con que yo ayudaría a acabar con Trilomit en un futuro? Así es. Le respondió Fundika con su acento algo cortante. Bien, ahora debo llevarte al lugar en el que se encuentra Vara el poder. Necesitarás su ayuda para que te dé el poder de nuestro dios, que active tu energía interna para así luchar contra el mal. Trilomit tiene muchos heridos que mandará a donde él desee solo para buscar a los protectores o simplemente para plantar terror de este mundo y que así lo respeten. Está bien, te acompañaré, aunque todavía estoy algo bueno. Ejejeje, no puedo dejar a mi tía allí sola y, no estar con mis amigos, me pone triste. Pues maja, te toca joderte, la energía que me otorgó mi dios para traerte a este mundo, solo podía usarla una vez, hasta que no logres derrotar a Trilomit y hacer que nuestro dios despierte, no podrás volver a tu mundo. Y Amore casi se cae para atrás al escuchar aquello. Ahora, no puede ser. Fundika, ¿qué me estás diciendo? ¿No podrás volver? Que cruel dios mío, ni siquiera me preguntaste antes si quería llevar a cabo esta misión. Yo no tengo ni idea de combatir ni nada, solo soy una humana normal y corriente. Es lo que te ha tocado, por cierto, ¿cómo te llamabas? Me lo dijo nuestro dios pero ya se me olvidó. Ah, Amore. Pues bien Amore, que te quede claro que no me hace ni piquita de gracia tener que acompañarte para salvar al mundo, me gusta estar sola y vivir en paz y a gusto. Pero, no tengo más remedio y tendremos que estar juntas sí o sí, ¿ves este cristal incrustado en mi frente? Pues solo con él podrás transformarte en protector y así poder usar a vara del poder, que será el que canalice tu energía para desatar el poder de ambos. La pobre Amore se dejó caer en el suelo. Ah, carajos, cada día entiendo menos la lógica del universo, para colmo, eres muy mala conmigo. Tendré que aguantarte con ese mal carácter. Así es mocosa. Le respondí a Fundika con una expresión inerte como si le diera igual todo. Bueno, entonces, me acostumbraré a ti jeje. Quizás, tengas mal carácter porque algo malo te pasó, o porque dura tu misión, así que, intentaré comprenderte. Y por unos instantes Fundika cambió su expresión por una de sorpresa. Oh, quizás porque estés estreñida jajajaja. Era broma, no te enfades por esto último. Ahí Fundika volvió a poner su cara de mala leche, levantando su puño con los ojos cerrados, pero enseguida se contuvo. Tras unos minutos caminando por ese extraño bosque, llegaron a una cueva, que en lo más profundo de ella, se encontraron con un cofre. Fundika lo abrió y allí vieron a un extraño ser con forma de varita mágica. Este dormía dentro de un cristal con sus alas recogidas, su cuerpo era azul y parecía tener tres botones amarillos en su cuerpo de color morado. Su cabeza era roja y azul. Amore estaba muy impresionada viendo a aquella criatura. Fundika se apartó su flequillo en ese momento para dejar que un brillo de luz saliera de allí por una piedra roja, al candado que tenía una piedrecita también roja. El cristal se desvaneció y aquella varita comenzó a abrir sus ojos. Nada más ver a Fundika se lanzó a ella. Bien, al fin, al fin he despertado carajos, ya estaba hasta las narices de dormir. Fundika lo apartó bruscamente y este cayó a los brazos de Amore. Encantada jeje, me llamo Amore y ella es Fundika. Varad el poder se quedó mirando sorprendido a Amore y después se pegó a ella con fuerza abrazándola con sus alas efusivamente. Carajos, estoy contentísimo de que la psica que me usará sea tan linda y amable por Dios. Ah, se siente tan confortable abrazarme así a ti. Ya déjate de tontería que esto es serio. Le dijo Fundika con sus malos modos de siempre. Lavar a aquella se separó de Amore tranquilizándose. Lo sé y pido disculpas, es que, a pesar de que parece que fue ayer cuando me pusieron a dormir, al mismo tiempo siento que pasaron milenios, es difícil de explicar, y, aunque luchar contra el mal no mola nada, ya era hora de ponerse en acción. En fin Amore, me presento, yo soy, vara del poder, pero puedes llamarme Jamie, que así me llamaban en un pasado. Jiji, pues mucho gusto, me agrada saber que tú serás mi compañero, parece ser muy amable. Y lo soy nena, allá en mis tiempos era el cachondo mental del grupo, pero en fin que... Pero no pudieron continuar ya que, se escuchó una explosión afuera. Rápido los tres salieron del lugar llevándose la sorpresa de ver varios árboles congelados. Mierda, ya empezó el cachondeo. Amore, ¿estás preparada para luchar? Dijo Fundika apartando su flequillo de nuevo. ¿Ya tan pronto Dios mío? Pero en aquel momento la luz salió de esa gema que tenía Fundika hacia Amore, que ésta, se envolvió en una luz transformándose al poco en, protectora Amore. Con un trajecito blanco con un aire sexy, gemas rojo con forma de corazón y alitas amarillo pastel. El cinturón era negro con un lazo blanco también así como las botas y unos calentadores en los brazos. Llevaba una aureola azul sobre la cabeza. Amore estaba impresionada viendo cómo le quedaba ese traje, no hubiera dejado de mirarse si no fuera porque un joven de piel grisácea con un casco metálico que tapaba sus ojos, apareció saliendo de entre los árboles congelados. Veo que la protectora humana al fin llegó a nuestro mundo. Es hora de darle la bienvenida, una bien congelada. Y aquel tipo colocó sus dos manos al frente dejando sacar una ráfaga de aire helado que hizo que Amore saliera volando por los aires. Rápido vara del poder fue a por ella y Fundica igual. Amore, Amore, ¿estás bien? Vamos, úsame, tómame en tus manos y pronuncia estas palabras, Luz Salvadora. Carajos, qué torpe que eres. Me da a mí que me vas a dar más problemas que bendiciones. Continuó Fundica. Jo Fundica, lo siento, es mi primera vez con esto. Bueno, Jimmy, vamos a ello. Y Amore lo tomó con sus manos, en ese momento vara del poder de hizo más larga lo que le sorprendió a esta. Tras ello, pronunció aquellas palabras. Luz Salvadora, adelante. Amore sintió una energía salir de su cuerpo que se unió a vara del poder, tras eso lanzó una luz que se impactó contra un árbol, pues fue Amore fue muy lenta en colocarlo en dirección a aquel tipo que, escapó lanzando otro ataque lleno de escarcha, haciendo que un montón de nieve atrapara a Amore, Jimmy y a Fundica. Aquel tipo helado se reía mirando aquella montaña de nieve. Ya, que pronto, quería más diversión. Lo que nos esperó, es que dos chicos alados de unos veintitantos años físicamente, aparecieran en aquel momento, uno, usando un poder de fuego, descongelando la nieve mientras que el otro, usó un poder de luz contra el tipo de hielo. Después, entre los dos tomaron Amore y los demás y se fueron volando de allí. Continuará.